Bueno, hoy habrá sido el día de historias fallidas. ¿Por qué no? La situación es esta. Son las 5 y 5 de la tarde y empecé a filmar una historia que falló, que dependía del clima y falló. ¿Afectará realmente al ecosistema el agua que se usa? Hola, ¿qué tal? Bueno, llego. No sé si va a llover, ¿eh? El pronóstico, acá la compu dice que sí. Bueno, después empecé a filmar la historia del cuadro de Rafa. No, se cayó. Entonces llegan estos días que son las 5 de la tarde y no filmé nada. Me encanta el desafío de un video por día. Y a veces me pongo mucha presión como... Y no, no era esa la idea original. La idea original es compartir esto, es compartir lo que a mí me pasa. No la historia. Que si lo otro aparece, también está buenísimo. Si un día a la semana quiero hacer un juego porque quiero... Entonces... Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Este momento de haber probado dos cosas, no haber encontrado... De... No, no. No, no. No, no. 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 historias fallidas 1 2 3 4 5 6 7 8 pues me va a pasar mil veces